Un muchacho entró con paso firme en una joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran. El joyero le enseñó uno. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va a gustar a casar pronto? Preguntó el dueño. No, ni siquiera tengo novia, contestó. La sorpresa del joyero divirtió al muchacho. Es para mi madre, cuando yo iba a nacer estuvo sola. Alguien le aconsejó que yo no debería de nacer, pues así se evitaría muchos problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y efectivamente tuvo muchos problemas. Muchos. Fue padre y madre para mí. Fue amiga y hermana, maestra y gran educadora. Fue guía y orientadora, además de un gran apoyo en las primeras etapas de mi vida. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizás yo después entregue otro anillo de compromiso. Pero será el segundo. El joyero no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que le hiciera el descuento a aquel que solo se hacía clientes muy especiales. Mientras se secaba las lágrimas que corrían por sus mejillas. Cuentos con alma. Espectacular. Qué hermoso es valorar y ser conscientes de lo que nos han dado tanto. De los que se la han jugado por uno. Eso es. Amor. Un hermoso reconocimiento a todas esas mujeres valientes. A esas mujeres con que con tanto esfuerzo han sacado a sus hijos adelante. Solas. Sé inquebrantable. Invencible. Cree siempre en ti. Pásatelo, pirata. Y recuerda que la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. Chao familia.